Hola a todos, buen día, Daniel Spatz, aquí desde California. Hoy estoy al aire libre, muchachos, por eso se ve un poquito de vapor en mi boca, porque tuve un problema con la internet, mi conexión, y tuve que salir afuera. Así que estoy aquí, si ver ese humito que sale en la boca es porque estoy en mi club. Y hola Diego, hola a todos. Hoy voy a recibir a Mariano Zabaleta en este último vivo de esta semana, que fue bien ocupada. Espero que me vean bien, que me escuchen bien. Y hola abrazo a todos. Y el humito de la boca es del invierno, acá estamos en invierno en California. Estamos más o menos en 8 grados ahora. Y estoy aquí, las palmas, un abrazo. Rodas, ¿no? Estás ahí. Así que estoy, sí, lo que pasa es que tuve que venir al club hoy tempranito. Y aquí estoy. Así que si ve que me muevo un poco, discúlpeme, pero ahí entró Mariano, así que lo voy a recibir. Marianito, mandame la... Ahí está. Lo vamos a recibir a Mariano. Espero que me... 34 en Tandil, mirá. Un abrazo, diguito. Hola, Marianito, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Darín, querido? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me escuchás bien? Estoy en mi club, en el club ahora. ¡Qué grande! ¿Pero qué hora es ahí? Son las 6 de la mañana. No, tremendo. Tremendo la garra que le pones, es increíble. Sí, pero empiezo a las 7. Empiezo a las 7 porque vos, además, bueno, no podías a otra hora. Está bien, yo me acomodo, le pongo garra. No, 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 te felicito. Me hubiera encantado poder acomodar, pero la verdad que estoy complicado más día de semana. Por ahí el fin de semana se hace un poco más, pero acá con tantas cosas de laburo, la verdad que... Y el horario por ahí que te puedo ayudar, que es a la tarde, estoy con 3 niños chiquititos, que es imposible, porque aparte del laburo me tengo que ocupar de los 3 enanos. Es terrible. No, no, está bien, Marianito. Yo te agradezco porque ya hablamos. Vos decís, este pesado otra vez, cómo me rompe las bolas. Lo que pasa es que nunca quedó grabada esa charla, se borró. No, eso es increíble. Pero ese fue un error tuyo. Fue buenísima la charla. O sea, no apretaste grabar o no pusiste guardarlo, algo hiciste. No, ves, ya me está haciendo pelota. No, lo que pasa... Es verdad. ¿Qué soy? No soy de Boca, yo soy de River. Escuchame. Me estás tratando, ¿sabes cómo grité ayer? No, escuchame. No, lo que pasó que antes Instagram, no sé cómo vos hiciste cuando hiciste con Guga, te guardaba 24 horas la charla nada más. Yo lo hice con la gente de prensa de Guga y ellos lo guardaron. Ah, ok. Después salió un sistema, IGTV se llama, que te la guarda, y yo después abrí mi canal de entrevistas. Claro. Entonces, ¿cómo no va a estar esta? Qué grande, qué grande, Dani. Vamos libre, ¿eh? Gracias, gracias. No, por favor. Vos sabés cómo te quiero a tu familia. ¿Cómo está tu familia, Benedito? Todos en general. Bien, bien, bien. Están todos bien. La verdad que, bueno, todos pasando este momento de pandemia mundial. Ahora estamos todos quizás un poquito más, no sé si más relajados, pero estamos como más acostumbrados. O sea, al principio fue más locura la primera vez que habíamos hablado entre nosotros, pero estamos todos un poco con ya más conocimiento, ¿no? De lo que es el virus, de cómo cuidarse de los protocolos y de cómo vivir de ahora en adelante, por lo menos hasta que esté solucionado este tema. Así que nada, están bien. Están en Tandil. Ahora a fin de año me voy a ir a Tandil a pasar año nuevo con mis viejos. Tengo ahí parte de mis hermanos. Mi hermana vive acá en Buenos Aires. Así que, si está todo bien, a nivel pandémico, me voy a ir año nuevo para ahí y me voy a quedar unos días ahí viendo a la familia. Qué lindo. Sí, en mayo hablamos, imagínate. Claro, era plena locura de pandemia y, bueno, plena locura de la gente más en Argentina, que fue una de las pandemias, de los encierros más largos, ¿no? Y la verdad que había mucho miedo, con razón, por supuesto, porque hay un montón de gente que murió y fue terrible y la verdad que, nada, estamos todos deseando de que esto termine. Sí, ¿cómo te trató? Tengo ocho preguntas para vos y te dejo tranquilo, ¿eh? Tranquilo, Dani, tranquilo. Las tengo todas anotadas acá. Escuchame, ¿cómo pasaste estos meses? ¿Qué te dejó de positivo toda esta porquería? Porque es una porquería. O sea, ¿qué vamos a decir? ¿Que es un aprendizaje? Sí, pero es una basura que nos mató gente. A Mariano Zabaleta, ¿vos qué te dejó de positivo? Estoy de acuerdo que es una porquería total y la verdad que es una locura lo que seguimos viviendo y más todo el respeto a la gente que perdió familiares, que eso debe ser realmente desesperante. Y ninguno está ajeno a que le pase algo con este virus. Mirá, si tengo que hablar de mí personalmente, tengo que decir algo. No sé, haber estado tanto tiempo con mis hijos me ayudó muchísimo. No quiero que se malinterprete lo que voy a decir, pero... porque soy un tipo que estoy mucho en mi casa y me encanta estar con mis hijos y siempre digo, me gusta mucho hablar con gente grande y si tengo que decir algo de lo que más se repitió en la gente grande que considero inteligente, la mayoría de las personas me dijeron me hubiera gustado estar más tiempo con mis hijos. Entonces, son cositas que agarré y digo, por más de que a veces cansen los niños y todo, siempre trataba de estar y trato de estar. Ahora, con la pandemia que me obligó a estar tres, cuatro meses antes de empezar a salir un poco prácticamente eso sin colegio, sin jardín, estar todo el tiempo, sinceramente siento que los conocí, ¿entendés? O sea, los conocí en profundidad, los conocí en sus locuras, en sus miedos, me conocí a mí como padre en profundidad total, ¿no? De estar todo el tiempo uno como padre, creo que siempre... Nada, cada uno hace su trabajo, salís, los pibes van al jardín, volvés, los ves un rato, comés con ellos, te vas de vuelta y estás como un poco en la locura del mundo. Digo, bueno, frenar me dio esa posibilidad. Obviamente, cuando todo vuelva a funcionar, seguramente siga con mi vida, porque me encanta trabajar y me encanta estar haciendo cosas, pero me ayudó y disfruté mucho de estar con ellos, obviamente, y trabajar la paciencia al máximo, ¿no? Porque no te voy a decir que fueron todos momentos de color de rosas, porque sería un mentiroso, o sea, la verdad que hubo muchos momentos críticos y que, bueno, nada... Te asustas, sé que apagaron acá la luz, pero yo estoy, ¿eh? Se fueron llevando para que nos conozcamos más. En eso creo que fue lo más positivo, si tengo que lograr rescatar algo. Perfecto. Vos hablaste de los hijos, yo estoy caminando hacia un lugar que hay luz, y es así, como decís vos, y encontrarte también pasó con las esposas, los esposos, ¿no? Porque... Con todos, con todos, por supuesto. Los viejos a veces sufrieron, porque si no los podemos visitar, bueno, en mi caso yo estoy lejos, ¿no? Pero bueno. Marianito, ahora te pongo como jugador, pero... Este... Primero como entrenador... ¿Vos fuiste entrenador? Fui un par de semanas, sí, casi un año, entrené a Juan Mónaco, ahí que estuvo, estaba pasando un gran momento, fue una experiencia muy linda. Mirá, ¿ves el cielo azul atrás? Sí, perfecto, está ahí amaneciendo. Hermoso, mirá, parece un cuadro. Mirá, mirá lo que es eso. Está divino, divino. Qué lindo. Bueno, si vos tenés que agarrar un pibe, ¿no? Decís, bueno, te voy a enseñar lo que yo hice bien y te voy a dar lo que yo no tenía, no tuve. ¿Qué decís? ¿Qué me decís a mí tomando un café? Mirá, hoy que estoy trabajando en la federación, cada vez que me junto con grupos por ahí de chicos o chicas, sus entrenadores que vienen y te quieren preguntar alguna situación que está pasando en sus vidas, yo lo que siempre digo es siempre tratar de tener gente al lado que a vos te sume, te ayude y te enseñe humanamente, primero. No solamente lo tenístico, porque a veces nos focalizamos mucho en lo tenístico y nos olvidamos de la parte humana que es tan importante. Y no es humo lo que estoy diciendo, es real. Porque hoy como dirigente lo que me doy cuenta es que tenemos muchas más situaciones negativas a nivel humano que tenísticas, ¿entiendes lo que digo? Entonces, primero como padres, estar atentos con quién está mi hijo o mi hija y después, obviamente, dejar trabajar a esa persona. Pero creo que el grupo humano es muy importante para ir llevando a un jugador, porque a veces veo que las familias o los entrenadores con los jugadores o los jugadoras se focalizan mucho en sacar el mejor rendimiento del jugador o la jugadora. Y después nos olvidamos que hay un ser humano atrás que también tiene que seguir creciendo, que tiene que seguir madurando, que después el tenis termina y hay una vida atrás. Entonces creo que es un combo. En eso yo tuve suerte en parte de mi familia y después tuve personas buenas y personas no buenas al lado, pero tuve la capacidad, teniendo una edad muy chica, de decir, bueno, esto no lo quiero yo para mi vida. Y creo que esa fue la enseñanza que tuve para hoy tenerlo claro, para pasárselo a cualquier chico o chica de una edad joven para que realmente vean una situación quizás que no es normal, que les está pasando. Entonces, digo, eso es lo principal que yo hoy como dirigente, nosotros como dirigente hoy tratamos de empujar, tratamos de respaldar, tratamos de que los jugadores que están haciendo sus primeros pasos estén contenidos, que tengan una federación presente, que puedan hablar, levantar el dedo si tienen alguna situación. Se está armando una comisión hace muchos meses con profesionales para gente que, para niños y niñas que reciben abusos de cualquier tipo, físicos, mentales, lo que sea, porque tenemos que tener mucha responsabilidad en ese tema, que es algo que sistemáticamente sucedió mucho en los últimos 20, 30 años. El mundo está cambiando, entonces como federación hoy estamos muy presentes en eso y seguimos teniendo cosas con las mujeres, quizás mucho más que con los varones. Los varones, tenemos un estudio hecho que es mucho más rápido que peguen un portazo con la familia o con el entrenador que las mujeres, que quizás siguen más, estando más involucradas sentimentalmente con la familia cuando no está sucediendo algo agradable. Entonces digo, en ese momento hay que estar presentes y tenemos que estar muy atentos. Mucho más que si, ah, sí, está jugando muy bien el pibe, no nos importa lo que está pasando humanamente. Eso creo que es hoy nuestro principal objetivo y, bueno, quizás porque tuve una experiencia de vida no tan buena, cortita, pero no tan buena y me ayudó a tener esto claro. Qué lindo lo que decís. Y, bueno, seguramente después que termines tu función vas a mirar para atrás y decir, bueno, esa quizás es la meta, ¿no? Mariano, dejar cuando termine la gestión, todas las gestiones se terminan, decir, bueno, colaboramos con esto, dejamos esto, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto y tenemos, me gusta porque nosotros tenemos los objetivos muy claros, hay seis, siete cosas que las tenemos muy claras, son proyectos bravísimos, son proyectos a largo plazo, pero son para para solucionar un poco la, el bienestar en el futuro y que haya más jugadores y que la industria del tenis crezca y que los profesores puedan laburar y que los clubes no se fundan, o sea, hay un montón de situaciones que nos toca, que vamos manejando y obviamente hay un montón de proyectos que ojalá los podamos llevar adelante. Genial, jugaste cuatrocientos y pico partidos en singles, cincuenta, no sé, en dobles, estuve viendo, yo escuché la primera vez a Vilas decir, yo jugué cinco partidos bien, después Gaudio creo que dijo lo mismo, Gastón y bueno, Borg, hay varios que dijeron eso, vos también decís eso, Marianita, decís, yo jugué, bueno, no sé si cinco, porque viste, muy pocas veces te acordás de eso. Lo de Vilas es increíble que hayas dicho eso porque ganó tantos torneos, ¿no? Que es uno de los tipos que más torneos ganó en el mundo, entonces, digo, me parece increíble que haya ganado torneos jugando mal, pero bueno, Vilas era extremadamente bueno, mucho más bueno para mí a nivel tenístico que todos los, nuestra camada o bueno, un crack del mundo. Sí, yo sí tengo que elegir así son tres, cuatro partidos que me acuerdo que las cosas me salieron desde el primer punto hasta el último, después otros partidos que he ganado que me dieron mucha alegría, no sé si jugué en mi mejor tenis, pero me imagino que tanto Gastón como Vilas se focalizan en esos partidos, hay dos o tres partidos que recuerdo que sí, que son esos días que no sé, estás como iluminado, tocado con, con una varita y te salen todas las cosas, viste, cuando, como ayer River, viste, que la metía de todos lados. Dos o tres, pero decime cuáles. Bueno, acordate, perdóname, perdóname que te interrumpa, yo siempre digo a los que hablo, mirá que esto mismo yo te lo preguntaría si estoy tomando un café, no es que estoy a, viste algo, acá a una entrevista, no, es una charla, no, está perfecto. Yo te diría, che, contame cuáles fueron, aunque sea, no te digo todo el partido, pero lo que te... Bueno, ahí mirá, ahí hay un mensaje de Diego que me está diciendo un partido con Kaffelnikov, estaba jugando octavos de final, creo, de un Master 1000 que era en Stuttgart en cancha indoor, que obviamente Kaffelnikov era el número uno del mundo, era el recontra favorito y le gané, creo que 6-3, 6-3, bueno, me salió todo, fue impecable, ese fue un gran partido, otro gran partido fue semifinal de Master 1000 con Nicola Penti que le gané, creo que 7-5, 6-3 o 6-3, 7-5 en Hamburgo, fue la semifinal, ese fue el partido, si tengo que elegir uno, es ese el que más me salió todo en mi vida, después, sensaciones buenas que tuve, mi segundo ATP que le ganó la final al Gato Gaudio, que el Gato Gaudio hacía tres semanas había ganado Roland Garros, no hace falta que diga lo que era el Gato Gaudio para mí en Polo de Ladrillo, lo que pasa es que nosotros éramos toda una camada, que nos conocíamos mucho y muy competitivos, y eso nos llevaba a empujarnos que cada uno sea mejor, pero si tengo que elegir son esos tres partidos de sensaciones increíbles y de grandes momentos de mi carrera. ¡Qué lindo! Ahora, ¿viste que Lucho Horna decía en una entrevista la diferencia entre los grandes y los demás, que los grandes saben ganar jugando mal más partidos en el año? Yo te pregunto, porque jugando mal, ¿viste? Eso se dice, mirá cómo te reís, gané jugando mal, pero, a ver, vos podés ganar jugando mal al fútbol, eso no sé si estás de acuerdo conmigo, a veces jugás como el Horto y ganás 1 a 0 de penal a los 90. Sí. Argentina-Brasil en el 90, ¿te acordás? Sí, 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 me olvidate, sí, sí, sí. El básquet, no podés jugar mal y ganar en el básquet, yo veo básquet, sigo acá, viste, me encanta, el tenis, vos, ¿qué es jugar mal y ganar? Porque, viste, eso lo decimos los profes también, vos tenés que aprender a ganar jugando mal. No, es que es una realidad, es una realidad. Imaginate, Dani, vos me preguntaste recién la pregunta anterior y yo te dije, me acuerdo de tres partidos que jugué realmente bien, el gato te dijo dos y Vila dijo dos, o sea, imaginate, todas las demás veces no es que jugaste mal, pero sí, por ejemplo, me ha pasado a mí de jugar partidos y de repente decís, bueno, me está saliendo bien el saque, una efectividad muy alta, un porcentaje muy alto y ganando, sacando, poniendo saque, la derecha cuando la estoy tocando estoy haciendo daño, estoy metiendo todas, de revés que de repente no era mi gran fuerte, le estoy metiendo el revés cruzado en profundidad, me está saliendo todo, entonces ganó 6-3-6-3, o ese partido que te dije con Café Licoz, me tiró, y de repente te pasa partidos que el primer saque no te entra, entonces empezás a jugar con el segundo saque, la derecha metes una, arras dos, entonces tenés que empezar a tirar menos winner de derecha y jugar la derecha más adentro, cuando la tocas de revés la empiezas a tirar afuera, entonces empezás a invertirte más, tenés que correr más, empezás a jugar con slide quizás para meterla, entonces digo, bajás de tus nueve puntos quizás cuando te sentís bien a sentirte 6 puntos y de repente poniendo garra y todo lo ganás igual al partido, porque corriste 3 veces más de que se está jugando bien, entonces creo que esa es la sensación de uno cuando decís a veces no jugué bien, no metí primer saque, un portaje muy bajo, no metí la derecha como me hubiera gustado, pero bueno, me puse un metro atrás de la cancha, empecé a paparrear y metí, 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 le terminé quemando la cabeza al otro con un arma que yo la utilizo si no me están saliendo mis tiros, creo que eso es cuando uno dice no jugué bien, no me sentí, no tuve un buen feeling, me parece que esa es la sensación, pero después el no jugar bien, casi todos los jugadores tienen un arma B, que es bueno, me pongo a correr, quizás no es mi estilo de juego, pero gano, me pongo, no me siento bien y gané el partido haciendo saque y red, ¿entendés? y no es mi fuerte, pero de repente, bueno, de fondo no la podía meter porque estaba nervioso y fui a la red y definí, gané, y cerraste un partido ¿te pasó eso? Sí, me ha pasado, sí me ha pasado de estar nervioso y de repente no poder cerrar el partido de atrás y de repente meter un saque y red y me acuerdo mi entrenadora agarrándose la cabeza diciéndome, ¿a dónde vas? y yo repitiendo la jugada y ganando el punto, me acuerdo un partido en Stuttgart que perdí igual con el gato también, pero me acuerdo de un punto importante ir a la red y mirarlo y decirle, viste, no es tan mala la de saque y red, pero bueno, eran jugadas alternativas ante momentos de nervios, momentos de no sentirse con buen feeling de fondo de la cancha, qué sé yo, me parece que la mayoría de los jugadores cuando dicen, o sea, porque cuando jugás pésimo obviamente perdés casi siempre, no podés ganar a nadie, ahora después hay niveles de jugadores, yo creo que Dominic Thiem jugando mal, jugando 3, 4 puntos, igualmente le gana el 80% de los jugadores en el circuito, ¿por qué? porque sus 9 puntos es 10 veces mejor que el del resto de los jugadores, ¿entiendes? Qué bueno lo que decís, diste aparte una clase táctica a los pibes, porque no, no, cuando empezaste a decir que la derecha, que el revés, que el saque, el segundo, diste un, no, no, es que eso no está a veces en lo mismo. Es que yo te soy sincero, Dani, para mí los buenos jugadores, si vos te podés analizarlos, los buenos, buenos, buenos jugadores, todos, la mayoría tienen, tienen 3 jugadas en su partido, si te podés analizar, 3 jugadas, con 3 jugadas bien hechas, la mayoría de los buenos jugadores te ganan un Grand Slam, o te ganan un Master 1000, todos, o sea, su estrategia y 3 jugadas, cuando digo una jugada es cuando, bueno, te queda corta derecha, la derecha paralela y ir a la red, revés cruzado y ir a la red, un saque abierto y revés al otro lado, son jugadas que vos tenés fuerte, cuando no te salen esas jugadas, para mí, está bueno tener alternativas, alternativas de sorpresa, alternativas tácticas, o quizás esas 3 jugadas que vos estás haciendo bien, el otro las entrenó y te las estudió y te las está contragolpeando de mejor manera, entonces digo, siempre la vas entre 3 y 4 jugadas y después tener plan B siempre para ver si es afán de una situación que se te está dando vuelta. Qué lindo, bueno, ya está, ya me dejaste contento todo el día porque ahora tengo chico de 12 años, así que ya me diste el plan de la clase, vamos a buscar el plan B. Escuchame, Marianito, disfrutás viendo tenis ahora, viste tenis en la pandemia, viste el USO, Perro Langarosa, algo por lo menos, te gusta lo que ves, sacame a los 3 grandes, bueno, Roger no jugó, pero ¿disfrutás? Mirá, si va por el lado que entiendo la pregunta, me gusta mucho ver a los 3 de arriba porque me parece una cosa que no sé hasta cuándo van a durar y es excepcional lo que hacen, son como 3 Michael Jordan, viste, que tenemos ahí arriba, y la verdad que lo disfruto mucho cuando juegan esos 3, después me gusta ver a los argentinos, al Peke Schuermann, a Pela, bueno, al que esté jugando ahí en el momento, lo que me pasa a mí con lo que sucedía antes, no me gusta decir, a veces que se malinterprete, no, nuestra camada, nuestra camada, no, a mí lo que me pasaba antes es, yo miraba a Roland Garros y sentía que había 10 jugadores o 12 jugadores que eran candidatos a ganarlo, entonces eso me resultaba más atractivo a nivel visual, ¿no? Obviamente es una locura lo que pasa con Nadal, pero digo, había como una cantidad de superestrellas, quizás había 15, 20 jugadores realmente de mucho nivel entre los americanos que venía Agassi, que estaba Zampra, que estaba Rodic, después tenías españoles que estaba Ferrero, Correcha, Berazategui, Albert Costa, Mantilla, de Moya, después venían los sudamericanos y tenías Coria, Navandian, Gaudio, Guga Courten, Nicola Penti, después venía Kafelnikov, Marat Zafin, el Chino Ríos, entonces digo, tenías 15 tipos que cualquiera te podía ganar un gran slam, ¿entendés? Entonces, siento que eso lo hacía un poquito más atractivo y me gustaba más ver tanta gente con posibilidades de ganar un torneo, y siento que están los tres primeros y los demás están compitiendo por el segundo, tercero, cuarto puesto, ¿no? A veces por más de que más variedad había. Más variedad, más estilos, tenías, de todos los que te nombré, de todos los que te nombré recién, 90% ganador de gran slam o finalista, ¿viste? Entonces, eso no, eso me resultaba más atractivo, me gustaba más visualmente ver jugadores. ¿A quién elegís de la nueva generación que te sentás a ver la tele y te atrae? Me gusta mucho es ver Eva, ¿viste? Me encanta, mirá. Más allá de sus locuras, ¿viste? De lo que le pasa con el saque, es un tipo que me encantaría hablar con él, ¿viste? A ver, ¿qué carajo te pasa, viste, acá con este tema del saque? A ver si es realmente un tema de nervios, un tema de, una problemática, ¿viste? Se dicen muchas cosas, pero me parece el jugador más lindo para verlo jugar a nivel de estilo de golpes, me gusta cómo juega, me gusta el físico que tiene, cómo se mueve, y creo que es un tipo que, bueno, más allá de la locura esta de las dobles faltas, llega a la final del US Open prácticamente pasándolo por arriba a Dominic Thiem y después pierde el partido solo, hace tres dobles faltas, 14 errores no forzados y pierde el quinto seco cuando iba 5-3 y sacó para el partido. Entonces digo, me parece que es un personaje que, ahora que empezó a entrenar con David Ferrer también, puede llegar a ser número uno del mundo y cuando juega bien me parece que los pasa por arriba a todos. Es bien completo, ¿no? ¿Viste? Porque sube a la red. Muy completo y tiene una... Yo digo, cuando juega bien, las veces que juega bien, ganó el máster caminando, a la final del US Open ahora llegó jugando, como decimos recién, dijiste, jugando 5-6-7 puntos sin jugar 11 puntos, pero cuando aprieta el acelerador y juega bien, a los mismos, a los buenos, es el único que los pasa por arriba, ¿se entiende? Excelente. ¿Viste que cuando uno se retira, vos te retirás, podés ser obviamente entrenador, dirigir una academia, manager, periodista, directivo, director de torneos, vos hoy sos directivo, ¿verdad? Te podés llamar directivo, sos dirigente. Sí, 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 por supuesto. Ok, ¿y después qué? O perdón, pará, me olvidé, o hacer otra cosa, o sea, ¿viste esa gente que dice, che, este desapareció del fútbol, o desapareció del tenis? Mariano Zabalete, ¿tenés en la cabeza, Marianito? Mirá, yo tengo otra pasión, yo trabajé muchos años en la televisión y siempre me daba cuenta cuando trabajaba en la tele y eso que me gustaba mucho la producción, ¿no? Mirá. Entonces, empecé a darme cuenta también que yo en mi casa, que Teté Custaro es la hermana de mamá, en mi casa desde muy chiquito yo mamé, mamé mucho televisión y mamá me llevaba a verla a mi tía y he ido a los canales y fui a verla, miraba los programas de afuera y es algo que me gustaría seguir haciendo en el futuro porque me encanta, me gusta mucho y me doy cuenta que tengo pasión y a veces en esta vida es como vos, sos un apasionado del tenis que se da cuenta todo el mundo yo soy un apasionado del tenis pero también tengo esa pasión entonces digo y está buenísimo cuando trabajé en televisión y ver cómo se hace la producción de los programas y me gusta tener ideas y me gusta llevarlas a cabo habrás aprendido un montón me imagino hice 13 años televisión desde que hacíamos tenis pro que fue un invento pura química mientras estábamos jugando al tenis los de tenis pro después bueno 7 años de pura química qué lindo programa ese cómo lo disfruté bueno a vos que te gustan las entrevistas yo lo disfruté muchísimo porque fueron fueron millones de entrevistas a un montón de personajes que no conocía yo en la vida normal porque por haber viajado por el tenis y estando tantos años fuera del país haber entrevistado no sé a músicos a escritores actores la verdad que fue muy apasionante y bueno me gustaría seguir involucrado en ese aspecto con algo que me genera pasión y me gusta pero atrás de la cámara o adelante o en las cámaras frente me gusta más atrás aunque no lo creas lo he planteado varias veces y tengo otras otras cosas que bueno ya te contaré es largo no está bien está bien por eso te preguntaba me gusta mucho pensar el programa tener las ideas bajarlo a tierra qué lindo me gusta más que lo haga otro a hacerlo yo es la verdad tus hijos qué edad tienen Marianita ahora tengo a Fermín que va a cumplir 6 años el 29 de diciembre que es excepcional el enano aprendo todos los días con él después tengo a Vicente que tiene 4 años que le gusta mucho el deporte está todo el día con la raqueta ya te mandaré videos para que lo veas y lo analices y me des tu opinión y después tengo tengo Matilde me salió una nena que es hermosa y me tiene loco y tiene en marzo cumple 2 años y la verdad que tener una mujer después de 2 varones me cambió también un poco la cabeza porque son nada es espectacular la verdad que bueno no puedo pedir no puedo pedir nada más a la vida Dani porque tener esos esa familia haber hecho lo que me gusta y disfrutar hoy en día seguir trabajando hoy con lo que me gusta y el desarrollo del tenis en general como estamos trabajando me da mucha felicidad yo escuché deportistas decir yo no quiero que mi hija mi hijo haga lo que yo hice es brutal fueron profesionales lo escuché de acá de fútbol americano el otro día hablé con un jugador de fútbol americano campeón de Super Bowl que lo voy a entrevistar y me dice no mi hijo no porque va a terminar roto como yo yo terminé roto que juegue al fútbol para divertirse vos te gustaría que jugaran tenis al nivel que vos jugaste para no digo jugar en el club con los amigos mirá primero después charlemos también en privado porque la NFL me encanta es el deporte que más me gusta en el mundo ah si bueno te puedo te puedo contactar este muchacho fue campeón en el 2012 ganó el Super Bowl con los Patriots con los Patriots bueno Tom Brady uno de mis ídolos totales un fenómeno me encanta el fútbol americano como bueno después hablaremos estratégicamente estratégicamente es un gran deporte pero a mí me encantaría que jueguen al tenis yo fui feliz Dani jugando al tenis y siento toda la vida soy un agradecido al tenis y un tocado con la varita en la vida o sea yo pude hacer lo que me gustaba tuve la suerte de que me vaya más o menos bien pero más allá de eso hice lo que me gustaba ya hacer lo que si mi hijo o alguno es feliz jugando al tenis lo voy a recontrapoyar que haga lo que quiera y después siempre les digo yo los voy a impulsar y los voy a ayudar a que sigan su pasión y su ilusión a lo que sea sea el tenis o sea quiera pintar o quiera estudiar el mar qué sé yo no me importa los voy a apoyar porque la vida es así siempre lo digo en la nota es una caja de sorpresas te puede ir bien te puede ir mal a veces te pega súper cachetazos a veces te da premios pero en la caja de sorpresas tenés que llevar la voz adelante e ir empujándola para que sucedan las cosas en la misma vida así que lo he escuchado deportistas no que no juegue al tenis pero estás loco o sea el tenis es lo más lindo que hay es el deporte más sano del mundo te da valores te da enseñanza de vida te da un montón de cosas cómo no voy a querer que juegue al tenis y yo amo el tenis ¿y coach? ¿vos? ¿de ellos? ¿o ella? bueno ¿tu hija? yo lo primero que haría y es lo que fomento como asociación de tenis para mí más allá de que yo sea yo por ejemplo si bien hoy un pibe de 13, 14 años le puedo dar una lección de para mí lo que tiene que hacer según su estilo a él su entrenador ayudarlo ¿por qué? porque lo viví ahora si mi hijo juega al tenis voy a ser el primero en entregarlo a un entrenador que yo piense y considere que lo pueda ayudar y que se sienta cómodo y después me voy a ir a mi casa ¿por qué digo esto? porque se lo digo a todos los padres es realmente muy difícil emocionalmente no mezclar la parte emocional de padre e hijo entonces vos es importante que sigas apoyándolo como padre porque él va a necesitar el apoyo del padre emocionalmente ahora si vos mezclás la parte profesional por más de que seas estés recibido de profesor y en tiendas de tenis es muy difícil mezclar las dos partes y casi imposible hay un montón de situaciones de padres que por supuesto los hijos jugaron bien a mí me gusta que el padre sea padre vos necesitás que tu papá o vas a tu casa y contarle que te peleaste con tu novia y que te dé o con tu novio y que te dé un ejemplo y no que y no que te diga no separate porque te hace mal a tu deporte está mal eso entonces digo no hay que hay que tratar de no mezclar las cosas y los padres tienen que tratar de quedarse al margen porque hay una parte ahí emocional que es muy muy difícil de manejarla totalmente de acuerdo lo viví personalmente y como papá coach y es viste digo si tuve grandes satisfacciones pero muy difícil muy difícil muy difícil el padre yo lo que le recomiendo es que trate sí obviamente ayudarlo ver quien lo entrena ir a verlo disfrutarlo pero no no mezclar todo porque se empiezan a mezclar las emociones de la vida ahora vas a ser exigente para buscar si es que juegan te veo vas a estudiar al flaco vas a hacerle un examen psicológico que vas a buscar que preferís a ver viste que hay etapas formadores entrenadores cuando te entrenan a la adolescencia te llevan al cosat a veces es el mismo y después está el coach que por ahí te lleva te hace pasar al tour etcétera etcétera mira mientras yo sea el si el chico juega al tenis y sea joven voy a buscar siempre tratar de buscar a alguien que emocionalmente y humanamente lo lleve bien adelante más allá de lo tenístico después si un pibe juega al tenis y ya tiene 15 16 17 años ya el pibe se da cuenta con quien quiere entrenar con quien se siente cómodo y quien le puede sacar y como manejar las situaciones que ahí ya tenés que darle libertad para que para que el chico siga adelante y arranque su arranque su su historia y su película pero principalmente cuando son chicos más allá de lo deportivo me fijaría en que en que humanamente esté respaldado esté resguardado lo cuiden le enseñen a ser a ser buen tipo a ser buena gente antes que nada porque digo lo dije creo que lo dije acá al principio no sé digo antes que que juegue bien después el tenis en algún momento se termina y queda con la educación que tuviste entonces si el entrenador va a estar más tiempo que el papá con mi hijo me quiero asegurar de que de que los valores estén en su lugar de que de que empiece a a crecer de manera correcta y no desesperarme como a veces en todos los deportes se ve la desesperación del padre a cualquier consecuencia que el hijo juegue y tengo mil ejemplos para darte que no obviamente no te voy a dar nombres pero que se priorizó mucho la parte tenística y la parte humana quedó errada y después hay consecuencias siempre hay consecuencias cuando vos cortás las páginas del libro y te las salteás vos tenés que ir leyendo página a página y aprendiendo página a página y eso siempre lo voy a voy a dar voy a dar pelea contra eso la parte humana es fundamental y después los pibes que no llegan a jugar al tenis cuando se frustran sus sueños si no están preparados psicológicamente y humanamente queda muy a la deriva y eso no me gusta exactamente lo dijiste al principio y que está bien que quede marcado está bien que quede marcado porque vos pasaste por ojo respeto respeto el que quiera priorizar la parte tenística cada una es libre pero mientras yo tenga voz y voto usted como dirigente voy a voy a priorizar y no voy a permitir que haya que haya ningún tipo de de locura agresión a cualquier chico o cualquier chica voy a defender a rajatabla eso te hago dos preguntitas más y te dejo porque sé que tenés ahora un meeting y yo dentro de poquito empiezo mis clases también un placer un placer hablar con vos ahora la voy a guardar te imaginás me mando a Tramacana ya no aparezco más por Tandil por Argentina que te gustó del tour mirando atrás y que no te gustó del tour o fue todo color de no me refiero a vos jugando si te fue bien ya sabemos que te fue bien pero digo de de lo externo que cosa disfrutabas y que cosa no disfrutabas Marianito del tenis profesional pero Dani yo por eso a veces me desespera cuando escucho algunos jugadores que dicen no me gusta el tenis bueno si te gusta no jugues más andate a tu casa sé feliz y no jugues más ahora si no te gusta obviamente que lo podés tomar como una profesión es un trabajo no te preocupa tanto bueno vas jugás dinero bárbaro yo te soy sincero me fue bien medianamente bien en lo que yo considero mi carrera capaz que otro lo ve de afuera y se fue un fracaso fue bárbaro y bueno el mundo hice lo que me gustaba viajé a los a los mejores torneos del mundo le gané a los mejores jugadores del mundo estuve en las mejores ciudades del mundo aprendí idiomas conocí un montón de gente el tenis me sigue abriendo puertas hoy con 42 años hoy me sigue abriendo puertas entonces yo soy un agradecido total al tenis y no la pasé mal o sea a mí me gustaba viajar me gustaba divertirme es un jugador que me divertí muchas veces criticado porque me la pasaba bien viajaba con amigos y tengo una un recuerdo extraordinario de los torneos de los viajes mil momentos buenísimos por supuesto que pasé momentos malos como todo el mundo soy momentos de la carrera momentos de agotamiento momentos de no no tener ganas de viajar de no subirme un avión pero después hoy lo miro y disfruté muchísimo entonces me da felicidad eso poder decir la pasé bárbaro ¿entendés? pero me dicen che pero y por ahí lo dicen pero perdiste acá pero igual la pasé sí obviamente que ahí estaba triste cabibajo no tenía gente al lado que me levantaba pero digo después fui un tocado con la varita y tengo 42 años y viajé por todos lados espectacular o sea los lugares que estuve que conocí la gente que conocí la gente que sigo en contacto o sea ¿qué más quiero? bueno bárbaro y para cerrar te pregunto viste que uno dice si naciera de nuevo a mí me pregunta ¿serías profe otra vez? ¿qué serías? yo diría yo de futbolista te digo de verdad si vos me preguntás y después sí tenis, profe qué sé yo no sé si profesional de tenis profe me encanta jugador vos mirá yo haría la misma vida que tuve o sea me encanta lo que decís porque los profesores de tenis es una es una pasión increíble ¿no? la dedicación que tenés que tener son como yo digo él es el profesor del colegio con una habilidad de un deporte claro tenés que ser un sos un profe del colegio que tenés que educar tenés que llevar los nenes tenés que tener paciencia y aparte de todo eso enseñarle a hacer un deporte que genera necesita concentración destreza que no se aburran que se diviertan entonces digo los profesores de tenis tienen una habilidad extrema tenés que tener para enseñarles y a mí yo volvería a hacer lo que hice porque te vuelvo a repetir la pasé bárbaro no me arrepiento de nada de de lo que hice y las decisiones que tomé entonces está buenísimo y lo digo real eso con total sinceridad si me decís y la fino digo bueno por ahí tendría que haber de más chico contratado un pibe que haya jugado realmente muy bien al tenis que me podría haber dado toda esa frescura y me podría haber transmitido un montón de cosas que hoy lo que siento yo como por eso digo el valor como dirigente de nosotros todos los pibes y las chicas que jueguen hoy pueden llamar a Caleri a Zabaleta a a Coria a Esquilari a a Vasallo a Gaudio a Marcacho al que quieran gratis gratuitamente y sentarse y decir che esta es mi situación ordename ayudame eso digo en cualquier federación del mundo vale entonces siempre le digo más allá de lo que me preguntaste a todo el mundo del tenis que quiera venir a trabajar en la asociación que vengan las puertas están abiertas nosotros trabajamos gratis acá se trabaja gratis el que quiera venir que venga están las puertas abiertas y me pasó con varios que cuando le decís gratis vuelan yo entiendo que obviamente por ahí algunos tienen mala necesidad de trabajar y necesitan perfecto ahora nosotros trabajamos gratis ojalá perdón ¿sabés quién dice te amo Zabala ahí? ¿quién te está saludando? ¿quién es? el chino Ríos el chino Ríos ayer hice una nota con el Pulga para ESPM y perdón que me voy por las ramas yo la termino no ¿qué rama? estamos tomando un café el chino Ríos yo siempre con el chino tuve una admiración amor absoluto y me tocó jugar varias veces con él y siempre digo para mí era era Maradona por la forma de jugar fue el Maradona del tenis el chino Ríos fue el Maradona del tenis del estilo de juego de la forma de caminar la cancha de la forma de cómo de cómo mirar a sus rivales cómo llevárselos por delante con 18 19 años la verdad que fue fue extraordinario de la peña no existe dice el chino pero pará no me quiero por las ramas lo que estaba diciendo la federación la federación perdón un abrazo para él que estuvo espectacular en la entrevista ¿vos viste la entrevista que le hice? el chino es un grande es un libro abierto y la verdad es un placer me cagó a pedos al principio me cagó a pedos porque yo puse mal el teléfono pero después después estuvo genial y lo que te decía los que quieran venir a trabajar nosotros creemos y empujamos para que haya más laburo para que los clubes tengan más pibes jugando para que los profes tengan más laburo para que los profes estén regularizados para que para que todo el mundo del mundo del tenis crezca entonces los que quieran venir a trabajar gratis vengan las puertas están abiertas nosotros trabajamos todos los días todos los días por el bien del tenis entonces siempre lo digo ojalá yo cuando era cuando era chico si pudiera cambiar algo me encantaría haber tenido una generación así tan involucrada como la nuestra en el desarrollo del tenis y todo ¿entendés? porque es un laburo es un laburo bravísimo y que requiere muchísima responsabilidad entonces las puertas están abiertas muchachos y muchachas para los que quieran venir a laburar bueno cerramos con tu deporte preguntas cortitas tu deporte el fútbol después del tenis no sé la estoy contestando yo te la tendría que preguntar el fútbol el fútbol me apasiona como a todos los argentinos como pasión la NFL me gusta mucho pero si tuviera que decir bueno vas a nacer de vuelta y no vas a jugar al tenis a qué querés jugar jugaría a la NFL me encanta pero al fútbol siempre digo la pasión ¿en qué puesto? las veces que juego amatoriamente juego delantero me encanta bueno ahora ya me quedé ¿en el centro referente de área? sí sí nueve nueve total no soy un jugador habilidoso pero sí cuando estaba bien físicamente rápido y me gustaba mucho pegarle al arco y sorprender al arquero jugabas muy bien de chiquito yo me acuerdo cuando hacíamos los partiditos ahí en la cancha de tres independientes era rapidísimo sí sí por eso cuando estaba bien físicamente lo disfrutaba mucho ahora olvidate soy una lenteja que no me puedo mover olvidate pero bueno ese era Ramón ese era Ramoncito el lenteja Ramoncito un divino le mandamos un beso capaz que está mirando sí bueno sí divino y Duplex también que a veces me conecto con él con Guille y Elizondo Federico bueno ese grupito no me olvida no me olvida no me olvida no me olvida más me acuerdo todos los nombres y decime el mejor jugador argentino que hayas visto de tenis perdón está claro que está claro que Vilas no tiene discusión ¿no? matemáticamente lo que ganó lo que hizo y todo lo que logró por eso te digo tenés a veces cuando me preguntan esto decís tenés matemáticamente que decís bueno este ganó más que este este ganó más que este a mí realmente un tipo que me sorprendió y me pasaba de estar con otros jugadores argentinos mirándolo y mirarnos y decir cómo hizo eso fue con con Navandean con David yo creo que es un tema de cableado ya vino de la cuna con un cableado que que estaba tocado con una varita porque después tenés grandísimos jugadores de la Argentina Coria del Potro de esos montón de jugadores ganadores y quizás matemáticamente del Potro más que que Navandean y Coria digo pero yo estoy hablando a nivel talento y a nivel estético y a nivel visual claro sí sí Federer siempre digo en una entrevista que está en YouTube dice yo para el único tipo que pagaría una entrada para ver un partido de tenis sería para verlo a Navandean entonces digo no estoy tan errado en lo que digo si Federer piensa lo mismo sobre el talento que desarrolló David adentro de una cancha ¿no? porque era era el típico jugador que te dejaba con la boca abierta como diciendo ¿cómo hizo eso? ¿entendés? entonces David yo creo que elegir a uno es David extranjero otro sudamericano bueno no sé me parece que ya lo contestaste ¿no? que no sea argentino el chino el chino a mí me volaba la cabeza el chino sí cuando jugaba me gustaba tuve la posibilidad de compartir circuito con él y lo iba a ver lo iba a ver a la cancha y es un que para un jugador de tenis ir a ver a alguien a la cancha va hace un ratito el chino me quedaba viéndolo porque me gustaba me parecía increíble lo que hacía el chino bueno no hace falta que te diga cuando jugaba un metro adentro de la cancha y jugaba contra Agassi le ponía 6-2 6-2 6-2 o sea cuando Agassi no perdía con nadie tuvimos un referente sudamericano muy muy grosso y de de otro para cerrar otro de tenista pero ni ni sudamericano ni argentino bueno obviamente ¿a quién elegís? ¿a Federer? sí Federer y Nadal es una admiración emocionante que tengo con ellos porque con Federer me tocó jugar también con Nadal no pero ver lo que hacen esos Djokovic por supuesto que también y es recompleto todo pero creo que la emoción que han transmitido y el carisma que han transmitido Federer y lo bien que le han hecho al tenis Federer y Nadal no tenemos una idea y nos vamos a dar cuenta cuando ya no estén en el circuito lo que han hecho evolucionar la cabeza de todos los televidentes a niveles a niveles tenísticos hablando y visualmente no hermoso bueno Marianito yo te agradezco cumplo porque vos tenías que hacer yo también y la bueno de verdad viste parece casé pero no la pasé genial y divino te agradezco y fuiste vos como sos vos y eso es bárbaro bueno gracias Dani te felicito por las entrevistas que las las hacés muy bien muchas gracias estás para hacer un programa de televisión bueno contratame contratame vos bueno bueno después lo charlamos pará 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 vos decís que tenés una hija tenés una nena una nena bueno yo viste todos varones vos los conocés a mis hijos sí 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 por supuesto pero ahora las nenas sabés quiénes son mis nietas exactamente o sea que lo avero y aparte hay una cosa que te va a pasar a vos nada es verdad cuando te dicen los nietos los abuelos no me vengan con problemas no tenemos responsabilidades más que darle amor y engreírlo viste de verdad yo hago lo que quiero con mi nieto nadie me jode tal cual tal cual bueno y felicitarte por esta pasión que transmitís hacia el tenis y que le hace también a todos así que seguí seguí con este laburo haciendo las entrevistas que todos nos divertimos y las hacés también así que te mando un beso grande te agradezco mucho la verdad que no me emociona lo que decís un beso a la familia cuando vayas dale gracias Dani un beso grande yo también chao chao